Mi corazón hoy anda por tu amor Me encontré en mi vida una razón Tú me das más de lo que puedo imaginar Esto es así Ya pensaste que eras para mí Y contigo yo puedo ser feliz Pero voy a demostrar con mi amor Y con mi canción En ti es donde quiero descansar En ti es donde está mi disfrutar Y el humor en mi corazón Y hoy sobre seré en ti En ti es donde quiero descansar En ti es donde está mi disfrutar Y el humor en mi corazón Y el humor en mi corazón Y el humor en mi corazón Y el tiempo en mi corazón Yo los detrás de mi amor Y el humor en mí Y el humor en mi corazón Y el humor en mi corazón Y el burano y el alma Az a lo que va a permitir No te quiero descansar ¿Dónde vas a disfrutar? En tu vida y en mi corazón Y hoy Solo eres en tu vida ¿Dónde quiero descansar ¿Dónde vas a disfrutar? En tu luz, que es mi corazón Y hoy Solo eres en tu vida ¿Dónde vas a disfrutar? No te quiero descansar ¿Dónde vas a disfrutar? ¿Dónde vas a disfrutar? ¿Dónde vas a disfrutar? En tu vida y en mi corazón ¿Dónde vas a disfrutar? ¿Dónde vas a disfrutar? En tu vida y en mi corazón ¿Dónde vas a disfrutar? ¿Dónde vas a disfrutar? Nunca nos va a disfrutar